Ese uno que elijo yo creo que es el contra Belgrano cuando le ganamos creo que fue 5-0 me acuerdo que empecé mitad de cancha por el lado derecho recorrí toda la línea del costado y bueno me pareció uno, me pareció otro en ese momento me parece que estaba Adrián Ávalo y el Cani López y bueno quedo solo contra Rack y bueno me sale y le puedo pegar de zurda y puedo hacer ese gol la verdad que eso me puso muy contento no más que todo porque bueno uno nació en la inferior del club y bueno obviamente llegar a primera y hacer un gol a tu clásico rival fue muy importante así que bueno elijo ese un abrazo grande a todos La Querencia, buena carne, buen vino S.Q.L. Amoblamientos de cocina, tu cocina soñada Amoblamientos de cocina